Y para aquellos de paladar dulce, ya estamos de regreso para hacer un deliciosísimo flan. Y para eso me va a acompañar hoy mi queridísima Martita, quien está aquí también en el foro de Sazonarte. Mi queridísima Martita, gracias por acompañarnos y traernos cosas tan maravillosas como la que nos vas a presentar el día de hoy. Que ya nos platicarás, pero esto va a estar buenísimo. ¿Tú eres de saborcito dulce? ¿Te gusta lo dulcecito? Sí, no soy muy dulcera, la verdad que no, pero a veces sí como que me dan esos arranques de necesito dulce. Azúcar, necesito dulce. Fíjate que en mi caso yo tampoco soy dulcera, yo soy más de cositas saladas, pero en mi familia sí, todo mundo es el postrecito. Entonces pues ahí les va una recetita de flan que de veras se hace muy rápido y yo sé que a su familia les va a gustar, así es que anoten los ingredientes de esta receta. Para esta receta vas a utilizar, Martita, por favor. Tres cuartos de taza de azúcar refinada. Una lata de leche condensada. Una lata de leche evaporada. Seis huevos. Una cucharada de esencia de vainilla. Y frutas rojas para decorar. Y la verdad es que es muy sencillo, o sea, lo único que sí necesitas es una olla de presión. Pero ¿sabes qué? La verdad que sí. Lo maravilloso es que hoy les traemos una olla de presión, flavor stone pressure cooker, que verdaderamente va a ser la delicia. De verdad que sí, ¿eh? Cuando vean cómo se hace todo de forma tan rápida, segura, bueno, van a quedar encantados. La verdad que sí van a quedar encantados y, ay, mientras las cosas se hacen más fácil. Mira, yo soy muy abogada. Ay, gracias, Mateo. Yo soy muy abogada de que pasa algo. Bueno, tanto mujeres como hombres del siglo XXI necesitan facilitarse la vida. Sí. Porque vamos corriendo por los días, bueno, como el borras, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que todo lo que te ayude a mejorar tu calidad de vida, pues va a ser mejor. Martita, te voy a pasar este lado a derretir el azúcar. Ah, claro. Sale, si quieres allá agárrate una palita de las de, una espatulita de estas, mira, esta está muy bonita. Esta está buena, hasta no quiero salir. Y dale vuelta, vida del señor, para que se vaya derritiendo. Y en casita lo que tienen que lograr es un caramelo. Y mientras tanto, esta está perfecta y yo te robo esta leche. Y ahora sí, lo que voy a hacer acá es que voy a licuar el resto de los ingredientes. Entonces voy a poner todas las leches. Y ahí va una lechita, sale la otra, ¿no? Leche condensada, leche evaporada. Le vamos a poner un toque de vainilla. Y este, le vamos a poner también, pues los huevos. Y bueno, en la flanera, nada más rápidamente, tienen que dejar que se derrita. Y una vez que derrita el azúcar, van a verter la mezcla y lo van a meter en una olla de presión. Yo ya hice mi caramelo, ahorita yo ya voy a poner la mezcla de mi flan. Y voy a estrenar la olla. ¿Qué le dijo el comán? Le dijo la olla. ¡Oye, olla! ¡Llame, llame! Pues es que si... Llama, llama. De veras, ¿quieres facilitarte la vida? ¿Quieres ser feliz? Hijo, compra estos productos que, la verdad, a mí me han hecho la vida mucho más sencilla. A ver, Martita, ayúdame a abrir la olla de presión. Hijo, que esto está calientísimo. Calientísimo. Y vamos a meter esto por acá. Y esto es tan fácil como yo quiero probar. A ver, entonces... Ya, para que veas la efectividad. No, a ver, le pones... Sí, le pones. Le cierras... Y ahí está. Le prendes. Le dejas 30 minutitos. Dejas que lo manual se suelte solito, porque esto es de última tecnología. Y lo sacas y lo cierres. ¡Gracias! ¡Gracias!